Hoy nos vamos a Mendiolasa, allí en la provincia de Córdoba. Vamos a charlar un ratito con Rafael Seguí, de La Tería 1972. Hola Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido a Cuestión de Quesos. Hola Ana, saludos a todos, saludos a Cuestión de Quesos y bueno, gracias por invitarme. Un placer, un placer enorme ir recorriendo todos los rincones de nuestro país. Somos buscadores de queserías artesanales, así que hoy estamos en Mendiolasa y queremos saber tu historia, Rafael. Yo en realidad toda mi vida hice otro tipo de trabajo, estuve dando vueltas por el mundo, viví muchos años en Italia, 29 años en Italia. Yo era un técnico audio luces para espectáculos y bueno, a los 45 años decidí dar una vuelta a toda esa vida. Y como siempre en la tierra llama, en la patria llama, volví a Mendiolasa. Primero bueno, hice todo un curso, toda una formación en Italia. Yo vivía en la zona norte de Italia, Barrelle, en la Academia Internacional de Arte Callearia con Carlos Piccoli, que es mi guía la que me lleva hacia adelante, decidí volver a mi patria con este oficio que es muy amplio, da muchas, yo creo, muchas posibilidades. Bastante, un oficio no es que uno se dedica a solo una cosa, sino que este oficio abarca toda una serie de otras cosas. Altos empleos no necesariamente es, digamos, un trabajo el hacer quesos, sino que a este trabajo vienen acoplados, yo creo, muchos otros que hacen un complejo bastante grande, ¿no? Exactamente, son eslabones de una misma cadena que los unen a todos la pasión. ¿Vas a contar qué es lo que estás haciendo? Todos al estilo italiano, interpretando recetas italianas. Exactamente, todos interpretados recetas italianas. No me gusta decir que son quesos italianos porque son quesos hechos y fabricados en la Argentina por un argentino. Con tradición, técnicas italianas, que sería una pequeña quesería de 40 metros cuadrados, 5 o 60 metros cuadrados, será el máximo. Tiene una pequeña cámara, tiene, bueno, mis instrumentos, todas las cosas que hayan. Yo no hago, no utilizo quesos prensados, no uso prensas. Toda la técnica es muy manual, muy artesanal. Mi intención no es la de fabricar quesos en volumen, sino que lo que me atrajo a mí fue la curiosidad por aprender a manejar las distintas técnicas. ¿Y qué tipo de leche? Leche de vaca, he trabajado algo de cabra, tengo contactos con una gente acá cercana que tiene búfalas, estamos esperando también el tambo de búfalas listo. Oveja, no he trabajado todavía. ¿Y qué nace de esto? Una interpretación cordobesa, digamos, de esta pasión, esta tradición que nos lleva, que nos envuelve en una gran parte, en mucha descendencia italiana en esta zona, en la Argentina. Vamos a hablar de los quesos. Vamos a arrancar de lo más fresco, lo más natural, que es el yogur, es lo primero que se fabrica. Cuando llega, apenas llega la leche del tambo, utilizamos ordeño único del lunes a la mañana, en tres días tenemos que liquidar toda la leche que traemos. Después hacemos el queso fresco, el queso crema, el queso untable, un queso fresco de borlaco, es un tipo cuartirolo, para que nos demos una idea. Tenemos las pastas hiladas, como la burrata, el inodini, el bocón chino fiordilate, las camorzas fumicatas, las camorzas ahumadas. Hacemos un tipo brie, que es el tomino piemontese, que es un pequeño brie, unos 130 gramos aproximadamente, esa cadencia, digamos, esa entrada del penicillium candium, que es, digamos, uno de los hongos bases que se utiliza en Francia, junto con los glaucum y, bueno, toda una serie de hongos. Vamos a quesitos de corta maduración, hormitas pequeñas, de 230, 250, 270 gramos, que hacemos con pimienta, con huevos clásicas, o sea, clásica quédese sin nada. Trabajamos también quesos a media maduración, estamos ya hablando de dos meses, tres meses, como puede ser la toma clásica, o la toma con tomito, la sabemos más que nada nosotros que utilizamos, lo que nos da la naturaleza en ese periodo del año. Entonces, vamos variando los tipos de quesos. Y los identifica por la región. Exactamente. Después tenemos ya quesos un poco más madurados, una media larga maduración, digamos, ¿no? Y ya hablamos de tres meses para arriba. Tenemos el latería, que es una receta nuestra, es una horma grande, pesa aproximadamente 5 o 6 kilos, es una pasta compacta, semidura, se nota de los calzos bien formados, bien angulados, ¿no? Es ya un queso que tiene de tres meses para arriba de maduración. Bastante sabroso, utilizamos un fermento mesófilo, un CO03, para la realización de este queso. Después lo hacemos, otro tipo de queso, siempre en media larga maduración. Este es un queso ya con una compagatura, con unos calzos un poco más redondeados, es un queso ya con los agujeros, con sabores más fuertes, más picantes, con mucho más presencia, ¿no? ¿Qué los hace únicos a estos quesos? Me gusta la pregunta, yo creo que todos los quesos son únicos, ya que yo considero que el queso se empieza a hacer desde la alimentación del animal. Lo que crea en Italia, en Francia, que tengan 450 tipos de quesos cada uno, además a eso le tenés que agregar la cultura, la persona, la personalidad, el ambiente, o sea, diverso de los quesos, ¿no? El terroir. El terroir, exactamente. Yo creo que todos los quesos son únicos, no se puede, yo creo que entre los quesos, entre los queseros no hay competencia. Si yo quiero un queso, voy y lo compro, da quien lo fabrica. Eso lo aprendí en Italia, eso es mucho en Italia. No todos los queseros fabrican toda la variedad. Se fabrican dos, tres tipos de queso en una quesería. Yo trabajé mucho en la latería, las laterías en Italia eran los lugares donde la gente del pueblo llevaba la leche y había un maestro quesero que producía los quesos para todo el pueblo. Eso hacía así que ese queso se pudiera comprar solamente se pudiera conseguir en ese lugar, es lo que da origen, bueno, a los varios, a las varias, al varios dos. ¿Qué características buscas en el queso cuando lo estás madurando? ¿Hay alguna característica en especial? Lo único que controlo es, trato de controlar lo más posible, temperatura y humedad, básico. Después el resto, cada queso sigue su camino. Yo no utilizo sorbato de potasio, no utilizo parafinas, todas son crostas lavadas, son crostas heribles. Entonces prefiero yo agregar en la receta un poquito de penicina un cándido para protegerlo y evitar que crezcan musbas menos agradables para el sabor. Esa es la forma, digamos, que yo utilizo para controlar la maduración. ¿Y qué dicen los consumidores? Ahora viene la parte más sustanciosa. El consumidor que prueba estos quesos, ¿qué devolución tenés de parte de ellos? Yo he tenido siempre, las devoluciones son positivas. Yo no tengo mucha cantidad de clientes, son pocos clientes que vuelven todas las semanas. A lo mejor está el cliente que vuelve una vez cada 15 días. No tengo un local abierto al público, no hay despacho directo, yo trabajo fundamentalmente sobre pedido. Yo tengo la cantidad de leche de esa semana, decido qué es lo que voy a hacer, qué cantidad de cada uno de los tipos de quesos, sobre todo los frescos, los estacionados claramente los tengo que ir previendo con tiempo. Y lo que está listo esa semana va saliendo. Y la gente se acopla a eso y va eligiendo cada semana lo que le interesa. Yo siempre les digo, no compren más de lo que vayan a consumir. En tanto, yo la semana que viene los voy a volver a hacer. El hecho de acumular no es necesario, porque aparte de ser como son productos vivos y se van modificando por el tiempo, abandonarlos en la heladera puede ser positivo como puede ser negativo. Exacto. Y evolucionan por sus medios. Claramente se le apasiona al cliente cuál es la mejor manera para poder conservarlo. Cuando uno compra un producto fresco, lo consuma fresco. Claro. Cuando a mí me dicen, lo puedo frizzar, y yo le digo, mirá, yo no te lo consejo. Esto no tiene lógica. ¿Tenés cocineros que te piden estos productos para sus platos, para su restaurante? Sí, absolutamente. Tenemos algunas cocinas que nos piden, gente que hace catering, que produce eventos. Nosotros lo que hacemos mucho es customizarlo al producto, según la exigencia, en este caso de cocineros, por ejemplo, la burrata. Nosotros hacemos una burrata de 180 gramos. Más o menos se calcula, vos vas a corregir, que para una entrada la cantidad de quesos se consideran entre 80 y 100 gramos. 180 ya sería exagerado. 180 gramos es para compartir entre dos personas, pero a lo mejor, en un gran catering, no es tan lindo que te llegue media burrata. Entonces nosotros hacemos una burratita pequeña, he dicho claramente, de 100 gramos. Entonces te llega una pequeña burrata en el plato, entonces esto da espacio que el cocinero pueda agregar cosas al plato, manteniendo un balance de lo que puede ser cantidad, sabores, sin que, digamos, la senda se termine en la entrada. ¿Cuántos litros de leche estás trabajando por día? ¿Cómo las manejas? Ahora por semana estoy trabajando 440 litros de leche por semana en tres días de trabajo. Soy yo solo, no hay nadie más que yo acá. ¿Cuáles son los desafíos que tenés y crees que van a seguir estos desafíos a lo largo del tiempo? Volví a la Argentina en el 2016, empecé a fines del 2016, empecé a producir a mediados del 2017. Cuando estaba estudiando, cuando estaba con Carlos y me estaba preparando, él me mandó a varios lugares, me mandó a las margas, estuve en Marga Cabalara, produciendo durante la primavera, en el verano, quesos de Marga. Me mandó a varias fábricas para aprender más o menos todas las técnicas. Yo le dije a Carlos, mira, yo voy a tener todos los problemas, menos la leche. Cuando llegué a Argentina me di cuenta que me había equivocado. El problema más grande fue la leche. Conseguir la leche, encontrar un tambero que te atendiera, que yo compre, el trabajo del tambo es complicadísimo. Que venga una persona y desde la tranquera tenga que ir hasta la tranquera, para que entre, para que saque dos litros de leche. Es un problema para el producto del campo, ¿no? Que encontré el lugar que yo quería con las vacas como yo quería, alimentadas como yo quería, con la leche que yo quería y pasaron seis meses. Sí. Yo ahora me estoy yendo de acá a la Sevilla María desde hace, desde que arranqué, desde hace siete años. Voy y me sirvo siempre en el mismo tambo. Ya existe una, una conexión, así que cuando yo salí y te contaba de allá de Italia, mi proyecto contaba de tres partes. Una era, primero que nada, encontrar los productos, encontrar la materia prima y empezar a fabricar, empezar a producir. Estaba solo, no tenía nada, no tenía nadie a quien apoyarme. Entonces, todo iba por, bueno, por experimentar. Sí, prueba y error. Prueba y error. Lo que pasa es que la prueba y el error en el queso es bastante complicado. Si vos no tenés una base de buenas técnicas, la prueba y el error la podés descubrir después de seis meses. Te tenés que contar seis meses después qué es lo que hiciste hace seis meses. Entonces, es muy importante mantener las fichas técnicas. Mi proyecto te decía, arrancaba, bueno, primero abrir un mercado, ver si existía un mercado. Porque yo me vine para estos 45 años sin ni siquiera saber si iba a vender un queso. Claro. Arranqué las ferias, poca leche, 80 litros, subí 120, 200, 240, hasta que armé mi pequeña quesería como yo quería. Primero empecé trabajando en casa, en una habitación de la casa de mi mamá apenas cuando llegué. La quesería fue, digamos, en la segunda etapa, llegamos a 440 litros, digamos, yo me puse un tope máximo de 500 litros semanales, no más que eso. Yo no voy a producir más que eso, no me interesa. Porque como te decía, lo que me interesa es aprofundir las técnicas. Y la calidad. Exactamente. La tercera etapa es la que está viniendo ahora, si es posible, abrir una granja de escuela para que sea. tener 10 cabras, 2 vacas, espacio para que la gente se pueda quedar ahí una semana entera, en una semana pasarle todos mis conocimientos. Qué hermoso proyecto. un lugar donde un quesero pueda venir y si quiere practicar, pueda hacer pequeñas cantidades para afinar sus recetas, para lo que sea necesario, ¿no? o para el mismo público. Alguien que desea, dice, a mí me gustaría hacerme queso en mi casa. Venite a hacer un fin de semana con tu familia. Te hago vivir la experiencia de hacer queso. Qué linda noticia, porque estamos viendo que cada vez son más los que se suman a este tema de darle impulso a las queserías artesanales. ¿Cómo ves el futuro de las queserías artesanales argentinas? Yo lo veo muy bien, muy próspero, hay muchos y excelentes queseros artesanales en Argentina. Te puedo nombrar varios que vos seguramente conoces, como el Mauri Culli, como el Juan Mendoza, como Gustavo de la Linqueñita. Y aquellos también que no son tan conocidos, mujeres queseras que están en zonas no tan tradicionales que están haciendo unos quesos muy buenos con lo que tienen. Eso es lo más importante, hacer con lo que tenés. No existe una normalidad en las queserías ni en los queseros. Eso es lo que los hace tan variados. Yo les digo, apuesten porque funciona. No es necesario tratar de abarcar todo el mercado. Yo, con 440 litros de leche, vivo bien. y haya espacio para todos. Como les digo, no existe competencia. No tengan miedo de enseñar lo que saben, cuáles son sus conocimientos, porque en tanto ustedes ya están avanzados. Uno que ya hace 10 años que hace quesos y uno que recién arranca. Uno tiene 10 años de experiencia. El otro nunca lo va a alcanzar. Porque más cantidad de queseros hay, más variedad tenemos y la gente más se entusiasma. Lo que a la gente le interesa es el entusiasmo. O sea, probar cosas, distintas cosas nuevas. Podemos incentivar esta curiosidad en la gente. La gente se va a ir acercando sola y se va a ir animando a probar distintas cosas. Tenemos que recordar también que las queserías artesanales desarrollan las regiones. Javier, muchísimas gracias. Te felicito. he quedado impactada por el lugar, por los quesos y te deseo el mayor de los éxitos ahora y en el futuro. Ana, cuando vos quieras estás invitada a encontrarnos, a encontrarnos prontamente. Cómo no. Muchísimas gracias, Rafael. Muchos éxitos. Por favor, gracias a vos, Ana. Felicidades.